¡Gracias por estar atentos a un nuevo resumen informativo de STVE Telebásica! Hoy es jueves 28 de noviembre del 2019 y en Educatev Honduras le presentaremos las noticias más relevantes del acontecer educativo a nivel nacional. Mi nombre es Brian Ramos y enseguida le invito a que conozca a nuestros titulares en 30 segundos. La Secretaría de Educación premió a tres estudiantes de diferentes departamentos del país por ejecutar acciones que apuntan a la transparencia. El Instituto 21 de octubre entregó a la sociedad hondureña 152 nuevos profesionales que aspiran a un puesto laboral o a continuar con su formación académica. En el campo de Parada Marte estudiantes de zonas en riesgo social de Tegucigalpa y Comayagüela celebraron el quinto aniversario del programa presidencial Recreo Vías. Cada año la Secretaría de Educación motiva a los estudiantes del país a que practiquen la transparencia en sus actos tanto dentro como fuera de las instituciones educativas. Para esta fecha se eligen a los tres mejores proyectos a nivel nacional ejecutados por los mismos aprendices y se les otorga el título de Embajadores de la Transparencia. Vamos a premiar Embajadores por la Transparencia, donde estos muchachos han realizado acciones importantísimas en cada uno de los centros educativos, promulgando la cultura y la rendición de cuentas en cada una de sus comunidades, en cada uno de sus centros, a profesores, a compañeros de aula. Con orgullo les digo que el Instituto, el Instituto Oficial, profesor Eduardo H. Chávez del Progreso, lloro, donde el embajador por la transparencia, miembro del Comité Estudiantil de Transparencia es Joshua Adán Urbina Ramos. Él, lógicamente, queda en uno de los tres primeros lugares. El otro departamento es el departamento del Paraíso, del municipio del Paraíso, es el Instituto Técnico Alejandro Flores, donde la embajadora por la transparencia es una niña muy linda, Gabriela Salinas. Entonces, ella también queda entre uno de los tres primeros lugares. Y el tercer departamento es el departamento de Atlántida, es La Ceiba, en el barrio Sierra Pino. Esto es muy especial, ¿por qué? Porque es un centro nocturno, ojo con eso. Compitió con muchos centros educativos diurnos e imagínese, quedó ganador en el departamento de Atlántida. Es el Instituto Oficial Nocturno Victoria Contreras, donde el embajador por la transparencia es Jaúl Flores. Con emociones encontradas por el galardón, los estudiantes electos nos expusieron cada uno de sus proyectos que impulsan a la juventud del país a ser íntegros y un ejemplo para la sociedad hondureña. Fuimos seleccionados por el departamento de orientación junto con el departamento de consejería y nos mencionaron la temática de transparencia. Y pues luego fuimos capacitados y luego fuimos capaces de capacitar a los demás haciendo charlas sobre transparencia en diferentes cursos, diferentes escuelas también del municipio y vacunando contra la corrupción. Comenzamos con las charlas. Todas las secciones recibieron ocho lecciones de un manual que se nos entregó de parte de la Secretaría de Educación. Con ese manual empezamos nosotros a trabajar, pedimos capacitaciones para nuestros maestros para que ellos pudieran enseñarles también en sus clases, dar un incentivo a los alumnos para que ellos pudieran alcanzar la transparencia y la ética. Nosotros desarrollamos las actividades, hicimos charlas, capacitaciones, hacíamos dramas, murales y todos los trabajos los hacíamos con los maestros. Y los maestros nos dieron capacitaciones y nos fuimos informando cómo teníamos que ir trabajando, cómo trabajar con transparencia y los nombraron, también el instituto los nombró como embajador y formamos una directiva. A pesar de que en algún momento se puso en duda la realización de las graduaciones en el departamento de Francisco Morazán, hasta la fecha se ha entregado el título a más de 50% de los estudiantes que salen del nivel medio. Con base en esa premisa, a tempranas horas, la comunidad educativa del Instituto 21 de octubre celebró el cierre de año de 152 estudiantes, graduándoles como profesionales en diferentes áreas del conocimiento. El día de hoy le estamos entregando a nuestro país 152 graduandos, 152 profesionales que van al mundo laboral, otros van a las diferentes universidades, de bachilleros técnicos profesionales en contaduría y finanzas y bachilleros técnicos en informática. Yo siempre les recalco algo a ellos, que este es el primer ciclo que ellos están haciendo, que vienen muchos, vienen muchos, el estudio nunca se termina y esas son siempre mis frases que les doy a cada uno de los alumnos, que el estudio nunca termina, hay que seguirse profesionalizando porque el mundo actual que tenemos, tenemos que seguirnos capacitando para poder el día de mañana tener una oportunidad en el mundo laboral. Los estudiantes con sus respectivos padres de familia se hicieron presentes al homenaje que se brinda en reconocimiento al esfuerzo, a la disciplina, al trabajo y a la dedicación que hoy da frutos. Es un conjunto de emociones que siento porque es una de mis primeras metas que estoy cumpliendo y feliz de poder estar aquí y compartir por una de las últimas veces con mis compañeros, mis amigos y bonitos recuerdos que se quedan. Tengo tantos recuerdos. Yo entré desde el primer curso y pues me graduó. Yo soy de aquí y sí, ha sido súper bonito aquí. La verdad que yo lo llevo en mi corazón este colegio. Yo siempre voy a estar aquí. ¿Cuáles serían los segundos pasos que usted quiere dar luego de haber terminado esta formación académica? ¿Para dónde quiere apuntar usted como estudiante? Para la universidad. Tener mi título universitario y después una maestría porque los estudios es lo básico, es lo primordial para una persona. Es un esfuerzo de verdad de todos, maestros, padres de familia, alumnos. Es una lucha constante orientar a nuestros hijos en el buen camino, ¿verdad? Y qué mejor que hacerlo estudiándolo en diferentes procesos, ¿no? Primero pues primaria, secundaria, de ahí pues una carrera, la universidad. Es algo bueno para la juventud. ¿En dónde visualiza a su hija luego de recibir este título que ya lo pone a soñar a uno? ¿Dónde la quiere ver? Bueno, a mi hija yo la visualizo como gerente de un banco, la visualizo como ministra, incluso en finanzas, ¿verdad? Porque es la área donde ella pues se gradúa. Entre diversión y actos culturales, miles de estudiantes del Distrito Central se dieron cita en el campo de Parada Marte para celebrar el quinto aniversario del programa presidencial Recreovías. La propuesta de tener espacios abiertos constantemente en donde se incluye el deporte es una estrategia para alejar a la juventud de las drogas y la violencia. De trabajar no solamente en la protección, en el tema de seguridad, sino también en la prevención. Comenzamos con esas actividades que nos han permitido que los niños vuelvan a salir a las calles a jugar, que lo hagan con alegría, que haya alguien que los esté apoyando, que los esté guiando. Y eso ha ido sembrando poco a poco una cultura de paz y de sana diversión y de compartir con todas las familias. Así que mi agradecimiento a todos los voluntarios, más de 26 mil a nivel nacional. Desde la fundación de las Recreovías, allá por el 2014, se han visitado aldeas, caceríos y colonias consideradas conflictivas. Y los jóvenes de esta zona son el testigo vivo de la importancia de contar con parques que ofrecen actividades extracurriculares. Este programa es de los niños y niñas jóvenes y hay muchos adultos mayores que también asisten a este programa día a día, semana a semana. Es uno de los mejores programas de Latinoamérica. Por lo tanto, todos los hondureños debemos sentirnos orgullosos de él, porque nuestros niños y niñas merecen tener un programa de recreación como este. ¿Cuál es la meta? ¿De cuántas Recreovías al finalizar este gobierno? La meta en cinco años era tener prácticamente 750 mil. Tenemos un millón. Hemos avanzado con un 40% más de Recreovías. Y yo espero que la meta de un millón 400 mil que hemos rediseñado al finalizar el gobierno del presidente Hernández esté concluida. Un millón 400 mil Recreovías cuando termine. Con esta noticia cerramos nuestra agenda informativa de la jornada. Como es habitual, invitamos a que siga pendiente de la programación de STV Telebásica, en donde encontrará programas educativos, además de efemérides, cultura, arte y ciencia. Síganos en nuestras redes sociales y plataformas digitales. Actualmente estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. A continuación, vea las proyecciones climatológicas para lo que resta del día. Hasta pronto.